Yo no se, no se, no se que pasara Si tu vas a llegar ya Yo tengo lo que tu quieres Así no va la cancion Pero no importa, no importa No importa Tenemos players hoy Amigos que creen El torneo de Puff Mobile El hermoso torneo de Puff Mobile Tendrá una bolsa de premios De mas de 600 mil dolares Sabemos que Player 1 Battlegrounds Esta desesperado Por querer encontrar gente, raza, bonita, preciosa Que transmita su videojuego Y en esta ocasión, vaya Que novedad, se esta enfocando Al hermoso Puff Mobile En vez de enfocarse a la version de Puff De Xbox One, que bueno sabemos que la tienen Super, super abandonada De acuerdo con el anuncio oficial chavos Dejenme les platico rapidamente Que el torneo de Puff Mobile Será un evento competitivo En el que participarán gamers profesionales Personalidades de internet Osea, infrancers, vaya Y celebridades Un, que te parece Un Mark Ruffalo ahí Un Robert Downey Jr I don't know El torneo primero Tendrá eventos regionales Obviamente para sacar lo mejorcito En Norteamérica Sudamérica Japón China Europa Asia Y hasta Corea del Sur Está incluida Que hermoso Y bueno Más adelante Habrá una gran final En la hermosa La hermosa ciudad De Dubai Ay que hermoso Pero bueno Les digo Los jugadores Que quieran participar En este evento Que es patrocinado Por Samsung Y el Galaxy Note 9 Tendrán partidas De equipos Con 4 jugadores Tengan en cuenta Que en el torneo Solo podrán participar Aquellas personas Que tengan más de 1.000 seguidores Aquellas personas Que tengan más de 1.000 seguidores En Facebook En Youtube Twitch Etc Mixer Etc Etc Quien sea el campeón Recibiera 200.000 dólares Mientras el segundo puesto Regresará su humilde vida Con 100.000 dólares Wow Que hermoso Y no solo Van a ganar el dinero No 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 nada más es de dinero Esto Claro que no Que es esto Trabajar Para nada A lo que me refiero Es que los campeones También Se van a convertir en Streamers Oficiales De Streamers Oficiales De Puggy Mobile Con esto Tencer Los ayudará Que sus transmisiones Pues tengan un efecto Global Que tengan más vistas Bueno Van a ser los padrinos De estos cabrones Que hermoso Que hermoso My goodness Pasamos un tema un poco más serio Chavos Hace dos días Tres días Cuatro días Cinco días La semana pasada I don't fucking remember Di el video de Telltale 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 Habla Habla De una declaración Sobre la cancelación De The Walking Dead The Final Season Para los que no sepan The Walking Dead The Final Season Va a quedar inconcluso Se va a llegar nada más El episodio número 2 Solamente Se va a llegar El episodio número 2 Y bueno Esto es lo que dijo Fíjate lo que dijo Fíjate lo que dijo Mira Lo compartió Vía Twitter Ahí está Yo Como todos ustedes No tengo detalles Sobre como sucedieron Las cosas Y no se cual Será el destino De The Walking Dead Lo que sé Es que se lanzará El episodio 2 Y eso será todo Ay que feo También dijo Me duele que ustedes Los fans No puedan seguir El viaje de Clementine Hasta el final Me duele que Toda la gente talentosa Que hizo este juego Que este juego vaya No pueda volver A ver los resultados De su trabajo duro Y en lugar de eso Ahora tengan que buscar Otro empleo Me duele que Todos los talentosos Actores que dieron Su voz Para la temporada final No puedan ver El cierre De uno de los mejores Juegos de la historia Wow Ahí si le aplaudo Me duele Que títulos tan esperados Como la segunda temporada De The Wolf Among Us Ay que triste No vayan a suceder Como me duele En los labios La 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 Pero bueno chavos Mañana El día de mañana Martes 10 de 25 de septiembre Perdón Llegará El segundo capítulo De The Walking Dead Y el último De esta serie Fuck Pasamos al tema Más bonito chavos Raptor Edition 2 Nos enseñó Unas capturas de pantalla Bueno Rockstar Nos enseñó Unas capturas de pantalla Bastante impresionantes Dios mío Donde vamos a pescar Donde vamos a cazar Anibales con arco Y hasta donde Vamos a vender Las pieles Que casemos Ay no 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 ¿Qué es esto? El simulador Del viejo oeste Por excelencia Oca Pues resulta Que Rockstar Compartió esto En sus redes sociales El día de hoy Y anunció que Bueno Podrías ir a cazar Animales Podrías ir a pescar Y vender tus productos En cualquier tienda Del viejo oeste Wow Que chingón Es todo Rockstar Muy bien dicho Muy bien hecho Pero sin duda alguna Estás aumentando Estás aumentando El hype Cabrón El hype Para arriba Muy bien Excelente Ahora Ojo Mucho ojo Cuate Cuando vayas a cazar Animales Fíjate con que lo matas No vayas a metarlo Con dinamita O en una bomba O en una escopeta Porque El vato El de la tienda El señor de la tienda Oye no mames Chinga tu madre Güey Va a checar Que tan dañadas Están tus pieles Y bueno Entre menos dañadas Estén las pieles Más dinerito Para ti Más los arucos Para el John Marston O bueno No John Marston El protagonista Nuevo que hay Dios mío Cabe mencionar Que Rockstar Ya confirmó Un paquete De la Play 4 Con Red De Redemption 2 Que sin duda alguna Ya vemos Quien es el preferido El preferido aquí Es la Play En todos lados Necesito Una fucking Play Y bueno Comentario rápido Hoy también se lanzó El trailer oficial De lanzamiento De Call of Duty Black Ops 4 Lo vi Me gustó Está llamativo Pero bueno Ese es el efecto Que siempre Ha causado Call of Duty En sus trailers Un efecto Chingón Llamativo Que te hace Desear el juego Solo espero Que no nos decepcione Ahora incluyen No incluyen Modo campaña Te incluyen Multiplayer Zombies Y el nuevo modo Battle Royale Llamado Blackout Esperemos que Puji Este atento A este modo De juego Porque capaz Capaz Y yo si lo creo Blackout Supere A Puji No cuenta Fortnite Porque Fortnite Es como Para niñitos Así que Dejemos a los hombres De verdad Hablar de Battle Royale ¿Vale? Puji Ten cuidado Te están Son sacando Tengo una noticia De última hora Ay que mamón Me oigo Uy Última hora Me están llegando Reportes Bueno Telltale Enciende la esperanza Con The Walking Dead Hace unos minutos Dos minutos Tres minutos Aproximadamente Les comentaba Que bye bye The Walking Dead Con el segundo capítulo Pues ahora dio un comunicado Ahí les va Hola a todos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Tenemos una actualización De The Walking Dead Para ustedes Múltiples socios Potenciales Han manifestado Su interés Por ayudar A que The Final Season O sea Para los de Conalep La temporada final Concluya Adecuadamente Aunque no Podemos Prometer nada Ay que huevo No se echan la responsabilidad Estamos trabajando En una solución Para que los episodios Tres Y cuatro Sean completados Y lanzados De alguna forma Mientras tanto El episodio Dos Debutará mañana En todas Las plataformas Tal como se planeó Esperemos Tener respuestas Para sus preguntas Pronto Muy bien Telltale Es algo Chingón Lamentablemente Tuviste que cerrar Tu estudio Que triste Estoy llorando Pero estás dando Una muy buena publicidad Y un buen hype A tu último videojuego Que es The Walking Dead Y sin de alguna Muchos Van a querer jugar Desde el primer episodio Primera temporada Vaya Excelente jugada Esta jugada Maravillosa Ya para despedirme chavos Les dejo este póster De Red The Redemption 2 Que compartió Un fan En Reddit Obviamente Es el póster Es al estilo Grande Fablo Como que se ve Aquí atrás Muy bonito Entonces A mi me encantó Lo amé Lo quiero imprimir Y ponerlo aquí En un pinche cuadro Right fucking now Les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Vamos a ver el próximo video Así es En el próximo video Nos vamos a ver Cuídense Éxito en todo Y recuerden My friends Que lo más importante En este fucking world Es Sean felices Vámonos Que aquí es Pantan Let's go Y decirte que nunca más Partiré sin ti